Para entender a una mujer hay que saberse desprender del egoísmo Hay que saber pedir perdón, sentir latir su corazón contigo mismo Hay que bañarse con su ternura cada mañana A ser la reina cada semana Si a una mujer sientes amar, solo se puede caminar Por dos senderos El de mentir para ganar O el de perder pero por algo verdadero Si el cielo es grande Es más inmenso Decir mi cielo Cerrar los ojos En pleno vuelo Porque no es lo mismo no El saber si amar lo que amar El amor nunca debe esperar Si se sabe llorar Te adeberás Para el frío De un hombre no hay Como el calor de una mujer Si no es lo mismo no El saber si no es lo mismo El saber si amar lo que amar Y el amor no hay Y el amor nunca debe esperar Desde afuera Desde afuera Desde afuera ¡Gracias por ver el video!